hola mi gente como están todos ustedes espero que súper 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 bien por aquí nosotros andamos bien con mucho frío como pueden ver la madre naturaleza hoy nos regaló un poquito de nieve cayeron unos cuantos copos fueron unos cuantos pero ya se está deshaciendo y es lo malo de cuando se empieza a deshacer la nieve agua por todas partes pero bueno dando gracias a dios que que todo está bien dentro de lo que cabe todo anda bien solo un poquito de frío y nada por aquí vamos al señor del y yo a hacer unas compritas que necesitamos hacer en como una especie de mercadito que hay por allí y nada vamos disfrutando de este rico frío miren así se ve se va deshaciendo se va quedando agua por eso vamos por él por eso vamos por la calle caminando porque está un poco más sequito que la acera la acera está entre agua y nieve no sé si seguirá nevando el día de hoy o no ya veremos más tarde a ver qué pasa con el tiempo maravilloso miren lo que les digo está el suelo aquí agua bueno mi gente así voy yo preparada para estar el temporal de frío guantitos y nada preparada para la acción con mis botitas aquí toda yo no sé si me escucharán pero bueno todo eso es así va mister del hey guys mucho frío today before it was really nice when it was snowing but now it's just slushy but it's cold dice que antes estaba cayendo la nieve y que estaba super bonito pero ahora ya está aguándose y nada y todo eso Y aquí vamos a ir en la parte Con la mantita y la calefacción fenomenal Así que... Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estuve bien Por aquí ya han pasado... ¿Ha pasado qué? ¿Seis días? Desde que grabé el video cuando estuvo nevando Y aquí voy de camino a mi doctor Aquí le llaman GP Al centro de salud Y nada, voy a una visita rutinaria Ya cambié mi luz Voy a una visita rutinaria A ver qué me dicen Nada, nada malo, nada malo, no se preocupen Muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado antes Tienes sus cosas que me gustan Este centro de salud O aquí, vamos, en este país Y otras que no me gustan tanto Ya les contaré Acerca de ello Voy a ponerme la mascarilla Ya se me olvidaba Por estar hablando con ustedes Se me olvida la mascarilla Ay, es que no puedo No podía grabar y ponerme Y ahora no se me abre la puerta ¿Se puede creer? Ahora Vamos a subir Que lo tengo En la planta de arriba Tengo que ir a la recepción Aquí a registrarme Y luego pasar a una sala Que tiene una sala azul Y sala verde Sí, sorry Hi I have an appointment ¿Quién va a ir a la barra? 13 1-3 Octubre Sorry, you have been closer Ah, sí 13 Octubre En 1985 ¿En la mesa? Sí 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 Sí, es el corredor ¿Tienes síntomas de coronavirus? No, no, no El corredor es el segundo lugar de espera Ok, gracias Mira, ya ha tocado la sala La sala verde La segunda sala de espera Así que vamos para allá Aquí vamos para la segunda sala de espera Aquí estamos Aquí están las sigas separadas Solo nos podemos sentar donde no está el cartel Bueno Sí, el cartelito De que no lo usé Una de estas pantallitas que está ahí Es por donde aparecerá mi nombre La sala Y el ¿Qué? Mi nombre la sala El nombre del doctor Y ya está Que no sé lo que estoy diciendo Y por aquí se ve Esta es la vista hacia afuera Está bien porque si tienes sed Tienes ahí para tomar agua Esa maquilita negra que se ve ahí Oh, estoy sofocada Así que nada Bueno Y nada que estoy esperando Mientras estás esperando La pantallita Te ponen Diferente Diferentes Tipos de información Y Anuncios De servicios Si te interesa algo Ya que estás aquí esperando Fijo Mirando la pantalla Estabas enterando De las cosas De las actualizaciones Del momento Estoy hablando así bajito Un poco raro Porque no estoy sola En la sala Así es que aparece El nombre Que me toca De De la persona Y de la pantalla Me toca la Yo estoy del lado Verdad Porque me lo dejó La chica Y me toca Del lado azul La sala 6 Por ahí voy yo Déjame ver La sala 6 12 Debe ser por aquí No encuentro La sala 6 9 Vamos a ver si está por aquí 8 6 No 7 Hasta las 6 Aquí está las 6 Y aquí estoy yo La sala 6 Gracias Esta es una consulta ¿A dónde estoy? La doctora La doctora Acaba de salir A buscar Unos papeles Así que Aquí esperando Todo preparado Y todo preparado La de Guantes Sanitizer Todo muy bien preparadita Entonces se me cae el teléfono Una de las cosas que me gustan aquí De De los centros de salud Es que Si tienes alguna prueba que hacerte Te la mandan Te la hacen enseguida No te tienen que mandar A referir Dependiendo Lo que sea Pero lo que son análisis Y todo eso Te lo hacen En Enseguida Te dan a ti Para que tome la muestra O ellos mismos Dependiendo de lo que sea Te toman la muestra Y la mandan al laboratorio No tienes que esperar No sé cuántos días Para ir a hacértela O Venir al siguiente día No, no, no Todo lo hacen en el día Igualmente los análisis de sangre Si me tienen que mandar A hacer análisis de sangre Y vengo Ahora son las Como las 5 y media Casi 6 Pues me dicen Ve a hacerte un análisis de sangre Y ya voy directamente Me hago el análisis de sangre No tengo que venir en ayunas Ni nada de eso También supongo que Dependiendo del tipo De analítica de sangre Que te tengas que hacer No sé si me están viendo la cara Creo que no me estaban viendo Yo hablando y hablando Y no me ven la cara Bueno, en fin Que hay que venir aquí A este baño A hacerme una prueba Y ya se la entregó En recepción Y ya está Todo hecho Así que bueno Creo que no me vieron la cara Que me la corté anteriormente Bueno, déjenme terminar con esto Bueno, aquí Ya voy saliendo Ya me voy para la casa Ya está empezando a Harinear Como si estoy en Dominicana Está empezando a caer En unas gotitas de agua Este es el médico Se ve desde por fuera Visto de la parte de afuera Jolín Que no me sale la palabra Farmacia aquí En el centro de salud También hay una farmacia adentro Que te mandan los medicamentos Directamente a la farmacia Y ya vas La receta Y ya vas ahí Y los recoges Y Si no tienes ninguna ayuda Como yo Del gobierno Pues te toca pagarlos Y por todo Lo mínimo Ya sea un No para acetamol Porque es lo Eso lo compras en cualquier lado Y no cuesta mucho dinero Pero Cualquier medicamento O la mayoría de ellos Como los más usuales Más normales Nueve libras Te cuesta O sea que es una pasta Si te mandan Tres Ya sabes Multiplicarlo Por nueve Y así Todo lo que te mandan Que sean de uso Así No sé porque yo no he tenido Ninguna cosa así grave De medicamentos así Súper caros No lo sé Pero lo más usual Para la gastritis Por ejemplo Que a mí me han recetado Para la gastritis Para dolores fuertes Para cosas así En Cada uno Nueve libras Así que Un dinerito se va ahí Si no tienes ayuda Si tienes ayuda Pues te sale completamente gratis Pero como no es mi casa Me toca pagar Entonces No 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 Gracias por ver el video.